Quiero decirles que hay un libro que se llama Primera de Samuel que está en las Escrituras Allá por el capítulo 16 había un rey que se llamaba Saúl Dice que había un espíritu inmundo, un espíritu malo que atormentaba al rey Y él cada vez que se sentía así atormentado mandaba a ver a David Mandaba a ver a David para que tocara, para que tocara el instrumento Y cuando David empezaba a tocar, dice en la Escritura que el espíritu inmundo se desaparecía, se iba, dejaba al rey Saúl Por eso vamos a cantar, voy a cantar alabanzas para Dios en el tiempo que necesitamos Necesitamos fortalecernos, fortalecernos en la fe, fortalecernos en el espíritu, fortalecernos en todo Estamos esperando que todos se conecten, que se sigan conectando Y ya vamos a ponerlos al día Saludos Ven, es hora de adorarte Ven, ven, abre tu corazón a él Ven, ante su trono estamos Ven, ante la majestad de Dios Ven, ven, toda lengua confesará que eres Dios Las rodillas se doblarán Un tesoro eterno tendrá señal si escoge su amor Ven, ven, es hora de adorarte Ven, ven, abre tu corazón a él Ven, ven ante su tronestad, ven ante la majestad de Dios, ven. Toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoge su amor. Toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoge su amor.